¿Qué es la lucha de los cubanos? Hoy voy a entrevistar a Ilex Marcano, una madre de un joven preso político que se llama Ángel Jesús Vélez. Ángel Jesús tenía 26 años cuando fue detenido y cumplió los 27 en prisión. Antes de comenzar, quisiera darles las gracias a Ilex por estar con nosotros hoy y compartir su historia. ¿A qué se dedicaba su hijo Ángel Jesús hasta el 11 de julio? Mi hijo dedicó su vida como estudiante en la EI de Cerro Pelado, donde era atleta de tiro con arco. Allí hizo su secundaria básica, superuniversitario. Luego se graduó de profesor de educación física. Trabajó en una escuela primaria donde se desempeñó como profesor, logrando una excelente evaluación. Y como resultado, por parte de los alumnos, profesores y familiares, tuvo la mejor opinión, el criterio excelente de todo. Y recibí una carta justificando y corroborando todo ese sentir hacia mi hijo por parte de todas estas personas que tuvieron la posibilidad de conocer el trabajo que he desempeñado por mi hijo como profesor. Luego decidió trabajar como cuentapropista, trabajó en diferentes restaurantes, bares de la ciudad de Camagüey, con su patente, con todo actualizado, con su carnet de la ONAP. Y por esta situación de COVID se encontraba cerrado su centro de trabajo, que era donde estaba trabajando hasta el 11 de julio en el bar Seven. Pero mi hijo hizo un contrato en el Hotel Camagüey, estaba como jardinero hasta ese momento de la detención, por participar en las manifestaciones. ¿Era su hijo un activista o disidente antes del 11 de julio? Antes del 11 de julio, mi vida y la de mi hijo era muy normal, muy natural, como un ciudadano común. No pertenecíamos a ninguna organización política ni opositora, simplemente a las organizaciones que, como todo ciudadano cubano, somos obligados a pertenecer a ellas, como el CDR, FMC y en el caso mío, en el Sindicato de Trabajadores de Cuba, cubanos. Pero nunca tuvimos ninguna afiliación política, ni estábamos organizados en un grupo opositor, ni afiliados a ninguna organización opositora ni disidente. ¿Cómo ocurrió la detención y en dónde? El día 18 de julio del año 2021, mi hijo sufre su detención arbitraria en mi hogar, en mi residencia, luego de transcurrir una semana de las manifestaciones pacíficas del 11 de julio en la provincia de Camagüey. ¿Cuántos días pasaron hasta que tuvo usted contacto personal o por teléfono directo con su hijo? Después que la Seguridad del Estado logró sacarme de mi casa, en coordinación con el INDER, organización a la cual yo pertenecía porque trabajaba en el Centro Provincial de Medicina y del Deporte de la provincia de Camagüey, me sacaron de la casa con la excusa de hacer un trabajo en el INDER para luego ejecutar la acción de detención arbitraria de mi hijo. Cuando regreso a casa, mi hijo había sido secuestrado prácticamente, me dicen los vecinos, por una enorme cantidad de agentes, de policía, que venían en patrullas, en motos, y de allí ese fue el día más difícil de mi vida. Cuando llegué a mi casa y comprobé que exactamente mi hijo no estaba, había sido detenido, no me dejaron dicho ni para dónde me lo habían llevado. Fui hasta la segunda unidad y allí no me supieron decir. Gracias a un oficial que me llamó y me dijo que estaba en la UPO, yo no sabía ni qué era la UPO, él me dijo que era un centro de investigación criminal. Fui hasta allá y exactamente mi hijo estaba allí. Logré comunicación con mi hijo alrededor de, a los cinco o seis días de estar detenido. ¿Qué motivos les dieron para la detención? Mi hijo fue detenido, según ellos, porque había participado en las manifestaciones del 11 de julio, a la cual él nunca negó su participación y siempre se sintió responsable de haber participado y que no lamenta para nada ni se arrepiente en ningún momento de haber participado en las gloriosas manifestaciones del 11 de julio. ¿Tiene su familiar un abogado? Desde el inicio de este proceso, yo fui hasta el bufete y hice el contrato oficial de un abogado, en este caso una abogada, la cual respondió totalmente como profesional. En el juicio de mi hijo tuvo una participación muy contundente, bajo argumentos muy firmes. Yo considero que la abogada Yanixi tuvo una actuación magistral, pero evidentemente no valió para nada. Como todos los juicios a lo largo y ancho del país, son juicios manipulados, fueron juicios manipulados, están siendo todavía juicios manipulados, toda una farsa, un teatro, todo un montaje. Ya se nota que fue preparado totalmente, todos los testigos eran del Minim, cosa que evidentemente responden a los intereses del totalitarismo al que estamos sometidos todos los cubanos. ¿Es un abogado oficial dependiente del Estado o es un abogado completamente independiente? La abogada que mantuvo todo el caso de mi hijo hasta el juicio de apelación, trabaja respondiendo a los intereses del Estado cubano, o sea, pertenece a un bufete colectivo del gobierno cubano. Simplemente esto, yo ahora saqué otro contrato para la revisión de causa y también pertenece un abogado a este sistema totalitario. Lo hago por estas vías formalmente, pero sé que la respuesta va a ser la misma, porque nosotros los cubanos no tenemos derecho, no se nos escucha. Se violan todos los derechos y el debido proceso. ¿Cuándo tuvo acceso al abogado el caso de Ángel Jesús? ¿Y cuándo pudo verle por primera vez? La abogada que yo contraté para el caso de mi hijo tuvo la posibilidad de entrevistarse con mi hijo luego de haber transcurrido varios días de su arresto, porque ellos se justificaban que estaban bajo protocolos de la COVID y no le facilitaron las entrevistas a la abogada. Mientras que yo como madre sí tuve la posibilidad de entrar y hablar con mi hijo y ser filmada a través de una cámara evidentemente y monitoreada por los oficiales de la seguridad del Estado y del MININ. ¿Ha recibido alguna ayuda del gobierno en algún aspecto? Por parte del gobierno cubano jamás en la vida he recibido ningún tipo de ayuda ni espiritualmente, al contrario, siempre he recibido amenazas constantes, vigilancias permanentes, acusaciones, censuras, citaciones, hostigamiento, amenazas a que me van a llevar a prisión. Ya por último he recibido hasta agresiones físicas contra mi persona, tortura psicológica en todo momento, sitiada. Ya es indigno la posición de las fuerzas policiales y de la seguridad del Estado, en este caso la policía política, porque evidentemente todos los vecinos están contra toda esta situación y están valorando como un acto inhumano e indigno por parte de estas organizaciones que no respetan ni la privacidad en nuestros hogares. Es hora ya de que se tome justicia, que se haga justicia, que se haga valer el derecho de nosotros como ciudadanos, porque somos ciudadanos, quieran ellos o no, aunque no pensemos iguales, aunque tengamos diferentes ideologías, vivimos en este país y merecemos respirar, merecemos vivir, merecemos subsistir en este país. ¿Ha recibido usted amenazas o presiones del gobierno a sus agentes? Después de la detención de mi hijo el 18 de julio del 2021, mi vida se ha convertido en una total agonía, vamos a decir, es una tortura psicológica, ya que he sufrido de vigilancia permanente, secuestro, secuestro porque me han desactivado mi línea telefónica, cosa que no he podido ni anunciar a mi familia, ni hacerle saber a mis amistades de mi detención o de ese secuestro, porque me dicen para un lugar y es otro donde me dan información falsa. Nunca he recibido una citación oficial bajo un documento firmado con los aspectos requeridos para considerarlo una citación oficial. He ido a algunas citaciones que pienso que es conveniente para mi hijo que yo asista, a otras no he ido. En esas citaciones solo he recibido amenazas, tortura psicológica, han tratado de adoctrinarme, de cuestionarme, de censurarme, sobre todo con lo que van a incidir las denuncias que yo he hecho oficialmente y también en las redes sociales que esto va a incidir en mi hijo, o sea, en la situación actual de mi hijo, en el encarcelamiento de mi hijo. E incluso he recibido amenazas de que mi hijo corre peligro cuando estaba en el centro penitenciario de alta severidad, Kilo 8, que compartía celda con cuatro reos que están sentenciados por penas de altos años por asesinato. Eso es una forma de torturarme psicológicamente, así se lo hice saber, pero con el favor de Dios, esos reos se ganaron el cariño y el respeto entre ellos, entre mi hijo y ellos, y actualmente recibo llamadas telefónicas de ellos para saber de la situación de mi hijo, pero creo que eso es indigno, eso no es de profesional, eso no es de ser humano. Bueno, torturar psicológicamente a una madre que sabe que su hijo está en un medio hostil, que esto puede suceder, y él estaba con cuatro asesinos. Pero a seres humanos que yo como creyente en Dios, pienso que todo el mundo tiene derecho a reflexionar y a valorar, y sé que mi hijo estuvo allí y se ganó el cariño y el respeto y la consideración de esos seres humanos. ¿Sabe o cree usted que su abogado ha recibido alguna presión del gobierno en algún aspecto? Ya el vínculo con la abogada prácticamente se hace mínimo, porque ya ella cumplió su función, mantuvo muy buena comunicación conmigo durante el proceso, ya luego de terminar sus funciones en este caso de mi hijo, de defensa de la situación de mi hijo. Solo ella se ocupa y se preocupa esporádicamente de cómo está mi hijo, de su salud, de forma general, pero no sé si ha sido presionada. Yo pienso y considero que sí, porque tengo entendido que su teléfono, al igual que el mío, está pinchado, como decimos los cubanos, sus llamadas están monitoreadas, igual que el mío, igual que todos los que pensamos diferentes. ¿Cuál es la pena a la que han condenado a su hijo? Ángel Jesús Vélez Marcano, mi hijo, del cual yo vivo orgullosa, está sentenciado injustamente a seis años de privación de libertad. Él, por supuesto, no está de acuerdo ante esta injusta sentencia de seis años, pero él me dice que se siente un hombre libre, como les dije anteriormente, que se siente realizado, que se siente que ha descubierto la realidad y que está dispuesto a cumplir esos seis años con dignidad en esas prisiones, que allí ha tenido la oportunidad de conocer personas valiosas también, con los cuales se relaciona y comparten experiencia. Esto lo ha convertido en un hombre aún más grande, más gigante, porque se considera un patriota, un hombre digno y también yo lo considero así. Yo vivo orgullosa de mi hijo, Ángel Jesús Vélez Marcano, para el cual pido libertad, justicia y que se cumpla todo el pedido de nosotros, los ciudadanos cubanos. Libertad para nuestra Cuba, patria y vida. Gracias a Elix por compartir esta experiencia tan difícil con nosotros. Desde el Parlamento Europeo le prometo que seguiremos haciendo todo lo que podamos para apoyar a los defensores de derechos humanos en Cuba, como su hijo y sus familias. Estamos con ustedes. Gracias. Gracias.